La película es una película que yo empecé a soñar hace muchos años, quizás cuando hice la otra película que era Eva Perón y Perón aparecía en un segundo plano, digamos, y yo dije, me parece que falta la película sobre el general Perón y sobre toda la etapa, que es la etapa de la resistencia peronista, de la cual se sabe poco porque Perón estaba allá y nosotros que éramos jóvenes estábamos acá, teníamos muchas preguntas y no teníamos respuestas, pocas respuestas, en tal caso había una respuesta que era alguna grabación del viejo o alguna carta que llegaba o algún mensaje, pero teníamos, insisto, pocas respuestas y quise construir una película que tiene que ver con la intimidad de un hombre que desconocimos lo que fue el esfuerzo de permanecer tantos años en el exilio resistiendo y con gente que lo quería y con gente que no lo quería, no escatimo nada, cuento toda la historia con mucho rigor histórico y con algunas licencias de subjetividades que yo me tomo que es lo que me hubiera gustado conocer, que es la escena íntima, el peronismo carece de escenas íntimas o de la cantidad que queremos tener y en ese sentido construí una película que ha tenido muy buena repercusión. El Perón íntimo es el Perón que reflexiona en soledad por momentos frente a algunos amigos y se pregunta cosas como, estaré yo a la altura de las circunstancias, dice Perón, se pregunta cosas que nunca le escuchamos decir, nunca me he escuchado decir estoy cansado, jamás he dicho estoy triste, qué clase de hombre soy entonces que no me reconozco ni cansado ni triste, es decir, un Perón íntimo, un Perón con dudas, un Perón reflexionando sobre la política, sobre el amor, sobre la enfermedad que él tiene, sobre sus deseos de volver a la patria, sobre sus sueños con su madre que aparece en la película, Juana Sosa, en fin, un Perón muy amplio, muy completo que me dio muchas posibilidades actorales. Yo creo que desde el 45 hasta acá nunca habíamos visto una aproximación tan grande a lo que buscó y quiso Perón y también hizo hasta este gobierno, digamos, ¿no? Entonces eso provoca algunos nervios y provoca muchas adhesiones, yo creo que provoca más adhesiones que nervios. Y en ese sentido también la película habla de cosas que ahora son una realidad.